Saludamos a Erisel Mendoza y Dulce Hernández Y al corte los indomables y otros Muchas gracias por el apoyo Me voy muy lejos de aquí Mas no pienses que voy a olvidarte Tu corazón llevo en mi Mis huellas voy a dejarte Pa' que te acuerdes de mi Y no vayas a olvidarme Me voy con fin de triunfar Cruzaré la línea divisoria Por Tijuana pienso entrar Y llegar a California Y ponerme a trabajar Y mandarte de todo en dólar Algún día yo he de volver Para siempre seguirnos amando Por mientras te escribiré Que he de volver no sé cuánto Lo que la migra me deje Yo seguiré trabajando Oscar Rafael Cortés Y su mix de Guita Radio Subele como tú sabes Y es la decisión Musical Oro vas a recibir Y por plata tú vas a cambiarlo No te des lujo sin mí Ni con otro malgastarlo Si supieras mi sufrir Si supieras mi sufrir ¿Cuánto no estás a mi lado? Algún día yo he de volver Para siempre seguirnos amando Por mientras te escribiré Que he de volver no sé cuánto Lo que la migra me deje Yo seguiré trabajando